Bingo Felices, solo cuesta 9 mil pesos y tienes 3 cartones, es decir, 3 posibilidades de ganar en cada uno de los bingos de la noche. Compra ya tus tripletas millonarias, entre más tripletas compres, más oportunidades tienes de ganar. Llevarlos en casa es vuestra mejor jugada. Bingo Felices, ni le juega el plan en Colombia, mañana y sábado Felices. Vida Gana Bingo, era lo que transmite Caracol Televisión, autoriza con huevos. Caracol Televisión es fuerte, mayor concentración de espirina más un potencializador que alivia rápidamente dolores severos de cabeza. Caracol Televisión es fuerte, para un gran dolor, un buen alivio, si es ayer es bueno. Un nuevo año para el deporte comporte. ¡MACULO DE S Huguenoturo! ¡MACULO DE GANA! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!